La creación de la Secretaría de Comercio Exterior, sin ninguna duda, tuvo una estrategia frente a cómo se posiciona Argentina frente al mercado internacional y además frente a un mercado internacional que nosotros ya teníamos diagnosticado y hoy estamos transitando frente a una crisis internacional muy profunda. Fue muy estratégico que esta Secretaría se creara y esta Secretaría trabajando en línea con la Secretaría de Comercio Interior en el marco del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se le sumaron acciones, las acciones tienen que ver con la promoción de las exportaciones. La República Argentina tiene cuatro ejes en su comercio exterior que son Brasil, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Dos de ellos, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea, están frente a una crisis, por lo tanto nosotros buscar terceros mercados con los cuatro tenemos déficit comercial, con lo cual la inserción de nuestros productos, nuestra oferta exportable en el resto del mundo es una necesidad y de ahí la estrategia. Estamos transitando un mundo muy agresivo con liquidación de stocks donde los precios internacionales bajaron, hay que preservar la industria nacional, hay que preservar este entramado que se ha logrado en los últimos 10 años con esta política económica y con dos ejes fundamentales, que uno de ellos es que haya superávit en la balanza comercial. Las divisas para pagar las importaciones solo se pueden generar con exportaciones o con deuda. Es una elección y es una estrategia. El país no quiere volver a endeudarse para no caer en las crisis de balanza de pagos en la que hemos tenido durante 30 años y que hicieron eclosión en el 2000-2001. Por lo tanto hay que sostener esas 74.000 millones que necesitamos de insumos importados o de bienes que en general se importan. Para eso hay que generar divisas, hay que pagarlos, hay que hacerlo sustentable en el tiempo. Por lo tanto hay que cuidar el balance de divisas. Y ese balance de divisas se genera o con deuda externa que no queremos o con algo genuino que es generar las divisas exportando. Sin ninguna duda estamos transitando un balance comercial en la Argentina que ya, faltando todavía dos meses para cerrar el año, en términos estadísticos digo, tenemos un superávit comercial superior al del año pasado. Es decir que la Argentina hizo un desarrollo y ha tenido un trabajo intra país y hacia el sector externo que ha redundado en un balance, si en este caso muy satisfactorio, porque ya estamos por 11.000 y pico de millones cuando el año pasado tuvimos un superávit de 10.000 y todavía falta computar dos meses. Esto es decir que está generando y tenemos muy buenas expectativas para el año que viene. Gracias. Gracias.